Otra vez Francia, otra vez, ahí el balón, madre mía, le toca a José, madre mía. Bueno, hay que seguir hacia adelante, hay 30 minutos en la prórroga, España está siendo muy superior a Francia y tiene que hacer efectivas a superioridad mancando otro gol en la prórroga, no hay que desanimarse y hay que seguir.